Este es un Maimar, este es un discurso jasídico que el Rebbe dijo en 1965, cuando fue el día del Jorzeit, no el día del Jorzeit, perdón, el día que terminó de decir Kaddish por su madre, falleció, en 1964, se dice 11 meses Kaddish, no 12 meses, porque la loja dice que el Mishpat, el juicio en Geinom, en el purgatorio, máximo 12 meses, entonces si uno dice 12 meses Kaddish por sus padres, está asumiendo que fue el peor de los malvados, entonces tuvo que soportar 12 meses de juicio, se dice 11 meses como asumiendo que bueno, el más malvado no fue, yo no sé cuán malvado fue, etcétera, pero por lo menos se dice 11 meses, incluso, es interesante, el Alaha es Alaha, incluso por un Tzadik, también se dice Kaddish, también se dice 11 meses de Kaddish, ahí era un Tzadik, ¿qué? Un Tzadik, pero Alaha es Alaha igual, nunca nosotros sabemos lo que hay en el corazón de otra persona, etcétera, no somos quien para juzgar nada, entonces se dice Kaddish y punto. El día en que el Rebbe terminó de decir Kaddish por el fallecimiento de su madre, dijo este discurso jacílico, este Maymar habla sobre la muerte, sobre el concepto de qué significa la muerte, qué significa la Tuma, la impureza que lleva a la muerte, ahora vamos a ver más detalles adentro del Maymar, y qué significa que en el futuro por venir, con la venida de Mashiach, no va a haber muerte, ¿qué quiere decir eso y cómo funciona? Esto es lo que habla el Maymar, la verdad es que no es muy largo, y no voy a leer el Hebreo adentro me parece, porque si no nos vamos a terminar mareando, directamente voy a ir al Castellano y en algunas expresiones que sí hacen a la cosa, vamos al Lajon Koyesh, al Hebreo, y por supuesto lo que diga en Hebreo lo voy a traducir después, pero como todos los Maymorimos, por lo menos la mayoría, empiezan con una cita de un versículo, bueno, esas partes las voy a decir en Hebreo y después lo traduzco. Este es un pasuk, este discurso está basado, perdón, bueno yo no estoy en toda la idea, estoy en medio de 60, yo no lo leo, el discurso está basado en un pasuk de Isshaya, este es famoso, famoso, y este versículo se lo suele decir también a un obel, a una persona que está de duelo, el pasuk dice, Dios se va a tragar por siempre a la muerte, se la va a tragar, y Dios va a borrar las lágrimas de todo el rostro, o sea, Isshaya está hablando en el futuro por venir, Isshaya es el Navi a Geula, es el profeta de la redención, su nombre mismo lo indica, Isshaya, Yeshua, Geula, redención, etc., salvación, redención, Isshaya está diciendo, no, en el futuro por venir, punto uno, no va a haber muerte, punto dos, no va a existir el concepto de la muerte, punto número dos, no va a haber lágrimas, esto es lo que dice Isshaya, y explica el Rebe Maharaja, el Rebe Maharaja es el cuarto Rebe de Javad, en un discurso jasídico, con este mismo comienzo, sobre este mismo versículo, que este concepto de que en el futuro por venir, llámese futuro por venir, el momento de la venida de Mashiach, en el futuro por venir va a existir el concepto de Bila Maveslanetzach, que Dios se va a tragar la muerte, ¿por qué es así? Porque en el futuro por venir está escrito, en otro lugar, en Isshaya, es Ruach Atuma Aver Minoals, el espíritu de impureza, voy a destruir, voy a borrar de la tierra, voy a erradicar, esa es la palabra más adecuada, voy a erradicar de la tierra, entonces el Rebe Maharaja está vinculando que no va a haber muerte, con que no va a haber Tuma, impureza, entonces evidentemente, ¿qué es lo que genera la muerte? Tuma, porque una cosa está impura, está, entre comillas, muerto, esto es lo que dice el Rebe Maharaja, pero bien, hay que entender qué tiene que ver la muerte con la impureza, ok, el Rebe lo dijo, muy bien, pero el punto es entenderlo acá, esto lo vamos a entender, esta relación entre muerte y Tuma, impureza, lo vamos a entender, entre paréntesis, impureza no tiene que ver con algo sucio ni limpio, impureza es algo espiritual, esto lo vamos a entender precediendo otra cuestión, la razón que está explicada en el versículo, ejemplo, como vamos a ver más adelante, que a través del pecado de que el hombre comió, el hombre y la mujer, el primer hombre y la primera mujer, Adam y Jav, comieron del Eitzadaz, del árbol del conocimiento del bien y del mal, así está escrito en la toira, con esto se genera muerte en el mundo, en un minutito vamos a ver el Rebe lo va a citar, es un paso conocido en Breijis, que a partir de que el hombre come del fruto de este árbol, es que existe la muerte, es un momento, vos me estás diciendo que la muerte está relacionada con Tuma, con impureza, pero la toira dice otra cosa, la toira dice que la muerte existe a partir de que el hombre come de un fruto que no tenía que comer, y hay que entender que relación hay entre comer de este fruto y la muerte, porque ese es el castigo justamente por comer de ese fruto, podría haber sido otro el castigo, ahora pagame mil pesos, ahora doná la sinagoga, dame cuánto, ahora no sé, te corto el pelo, cualquier cosa, porque que justamente es el castigo, es decir, suena de este versículo, que la muerte y el pecado del etzadás, de haber comido de este árbol del conocimiento del bien y del mal, tienen una relación uno con el otro, lo vamos a ver en un minutito en el versículo, y el asunto es que a través del pecado de haber comido de este árbol, se genera en el mundo una mezcla del bien y del mal, la existencia del mal, el ra, el mal existía también, era presente también, antes del pecado, el mal existía, Allem creó el mundo, lo decimos en el Pazuk, lo decimos en la fila, todos los días, al comienzo y hoy se lo voy a ir, cuando empezamos las bendiciones de Shema, la primera bendición son dos bendiciones a la mañana antes de Shema, lo decimos hace un ratito, Allem es Yoy Tzeroir, Allem crea, o forma, mejor dicho, para ser precisos, forma la luz, Yoy Tzeroir, Boire Hoiseh, crea la oscuridad, Oise Shalom, hace la paz, Boire Sacoil, y crea todo, esto es lo que hacemos en el Sidur, ¿alguien se fijó alguna vez en el Makwer, en la raíz, en el Pazuk, en donde está basada esta frase? El Pazuk nos dice así, Yoy Tzeroir, Boire Hoiseh, muy lindo, Oise Shalom, Boire Sarrá, Dios crea el mal, todo el resto va igual, crea el mal, es decir que el mal es algo existente, es verdad, es una discusión filosófica en la cual no me voy a meter ahora, voy a que sentarse y estudiar adentro, si el mal es un mexius, una existencia propia, o es la falta del bien, es como la luz y la oscuridad, si la oscuridad es una existencia propia, o la falta de luz, está bien, existe esa discusión, muy linda filosofía, para otro día, pero el punto es que el mal existe, y el punto es que el Pazuk dice, Boire Hoiseh, Dios crea el mal, entonces la existencia del mal estaba presente desde el momento de la creación. Y si el árbol del topo de Ra, está ahí incluido. Obvio. Ya está, porque es parte de la escenografía. Solo que, ¿qué pasaba con el mal en ese momento? El mal estaba separado del bien, era totalmente identificable el mal del bien, y como he sabido que al principio de la creación, esto es algo de Kabbalah, el rey de Carlosita del Arizal, al principio de la creación existía el modura clipois, como si fuese la casa de las impurezas, una cosa así, aquí abajo, perdón, por debajo de los mundos de Ketuya. Tanto es que duya, santidad por un lado, y clipa, impureza por el otro, totalmente separados. Y a través de que el hombre come del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, y peca con esto, porque Dios le dijo que no coma, se genera una mezcla del bien y del mal en todo el universo. Es decir, que el mal queda mezclado con el bien y el bien con el mal, al punto tal que no existe nada bueno sin malo, y nada malo sin algo bueno. Estamos hablando de este mundo, el mundo de Asilus, Loicur Jorra, hay mundos superiores y qué sé yo, que no vienen ahora al caso que son, en donde está escrito que no hay mal. Ok, perfecto, pero en este mundo está todo mezclado. Todas las cosas buenas tienen algo malo, y todas las cosas malas tienen algo bueno. Y por eso está escrito en la Toira, y ahora sí vamos a los versículos, que el Rebe dijo que los iba a citar, la Toira dice, y ahora Beata, porque Dios le dice al hombre, o Dios decreta sobre el hombre que va a morir, y ahora Penishlach yada y velokach gam eitzaheim beohal beohailailam, la Toira dice, y ahora no vaya a ser que mande su mano, traducción literal, y tome también del árbol de la vida y coma y viva eternamente. Es un paso. O sea, cuando el hombre come del árbol de bien y de mal, Dios dice, oi, vei, si este tipo llega a comer del otro también, va a vivir para siempre. Aparentemente, la creación del hombre, de entrada, era en forma tal que iba a vivir por siempre. Dios lo creó al hombre para que sea eterno. Y la razón por la cual fue decretado que no coma del etzahedaz, del árbol del conocimiento, acuérdense que eran dos árboles, etzahedaz y etzaheim, el árbol del conocimiento de bien y de mal, y el árbol de la vida. ¿Por qué Dios lo mandó a no comer del árbol del conocimiento? Para que no muera. Como está escrito claramente en la toira. Un etzahedaz, cuando Dios cuenta, digamos, en la toira, que es la creación y el ganedri y todo esto, dice, el árbol del conocimiento, Betzei Haqan, en el medio del jardín. Y después dice, lois hoy chlumimen, uno coman de él. Y después dice, ki, porque, beyeh mahar hame menos maestamuz, porque el día que comas vas a morir. Quiere decir que, poniendo las cosas en orden de vuelta, simplemente para que quede claro, Dios crea al hombre en forma, que vive en forma eterna. De manera tal que vive en forma eterna. Y le dice, no comas de este árbol del conocimiento bien y mal, porque te vas a morir. ¿Estamos? Si es así, ¿qué problema hay si come del árbol de la vida y va a vivir por siempre? Si ya vivía por siempre. Ya tenía esta cosa de vivir por siempre. Come del árbol del bien y del mal, y ahora Dios dice, oye, que no viva por siempre. Pero si no creaste para que viva por siempre. ¿Qué diferencia hay ahora, qué problema hay, entre comillas, ahora, que no quiero, dice Dios, que viva por siempre, a partir de que comió del árbol del bien y del mal? ¿Se entiende el problema? Ya vivía por siempre. La Alta Rebe explica, sobre este tema, que por cuanto, que a través del pecado, del árbol del bien y del mal, se mezcló el mal en el hombre, entonces, acá viene la clave de todo el Maimark, que el Rebe va a explicar esto, entonces, a partir de ahora, después de que comió del árbol del bien y del mal, hay un problema, no vaya a ser que tome del otro árbol, etcétera, y viva por siempre, porque cuando el hombre viva por siempre, entonces, el mal mezclado en su interior, también va a vivir por siempre. También va a existir por siempre. Paréntesis, simplemente lo digo para que nadie se le ocurran cosas raras, Dios hace lo que se le canta, como se le canta y cuando se le canta. Puede hacer lo que quiera. Puede hacer que el hombre viva por siempre y después le quita la vida. No es este el punto. No estamos discutiendo si Dios puede o no puede. Dios puede todo. Punto. Asunto terminado. Con esto cierro de paréntesis. Lo que pasa es que el Maimark, el discurso, está preguntando en forma lógica. Dios le da al hombre para que viva por siempre. Le dice, no comas de este árbol. Ahora el tipo fue y comió de ese árbol. Le dice, oi, ver, no vayas a ser que viva por siempre. ¿Por qué? Porque al estar en mal en su interior, el hombre, a través de haber comido y a pecado, etcétera, de este árbol, de conocimiento de bien y al mal, está dándole al mal una existencia eterna. ¿Dios puede destruir el mal igual? Sí, ok, de vuelta. Dios puede hacer lo que quiera. Este no es el punto. El punto es que el hombre le está dando al mal una existencia concreta y eterna. ¿Estamos? De acuerdo a esto, podemos decir que este concepto de que a través de haber comido del árbol, del bien y del mal, se genera muerte en el mundo, ahora tiene otro color. Esa muerte que existe en el mundo, por haber comido de ese árbol, es para que el mal no tenga una existencia eterna. Este es el concepto. No es que Dios le dijo como castigo al hombre, ¡ah! Ahora te vas a morir. Me recalenté con vos. No, no, no. Es una especie de, entre comillas, Tikun, arreglo. ¿Te mandaste una macana? ¿Comiste del árbol que no tenías que comer? ¿Mezclaste las cosas? ¿En tu interior ahora vos tenés mal? ¿Sabés qué? Mejor no vivas eternamente. Porque si vivís eternamente, le estás dando al mal una existencia eterna. Entonces, a partir de ahí, Dios decreta la muerte en el hombre. ¿Estamos? Bien. Este fue el primer párrafo, digamos. Podríamos decir, todavía quedó pendiente, por así decir, la pregunta que el rebe planteó, que tiene que ver con tumba, con impureza. Eso no lo tocamos todavía, esto va a ser discutido a lo largo del discurso. Podríamos decir que la muerte en el mundo, que se generó a través del pecado de haber comido del árbol del bien y del mal, es mesu bebes, es consecuencia del pecado mismo. Consecuencia del pecado mismo. O sea, no solamente la muerte en el mundo es una especie de ticum, de arreglo, que Dios dijo, ok, una vez que hiciste esta macana, voy a ingresar un concepto al mundo que antes no estaba, de manera tal de arreglar este desastre que hiciste. No, no, no. Uno es la causa del otro. Uno es la consecuencia, quise decir. Sí, bueno, es la misma. Depende de qué grado lo ves. Entonces, el pecado de haber comido es la causa de la muerte. O sea, la muerte es la consecuencia de ese pecado. Y el concepto es, la idea de Hayus, vitalidad, energía, vida, solamente existe en Kedusha. Solamente existe, o principalmente existe en Kedusha. Lo que no es el caso, el mal, y la tumba, la impureza, que es Hepeha Kedusha, que es todo lo opuesto de Kedusha, de santidad, es esencialmente Maves, muerte. Cuando hablamos de vida, esto es Kedusha. Hashem, lo único que está verdaderamente vivo es Hashem. Todo lo que esté unido a Hashem, y esto lo decimos en la Torah también, si vos estás unido a Dios, ¿cómo te unís a Dios? Pero, si vos estás unido a Dios, estás con vida. Te separás de Dios, eso es Maves, eso es muerte. Entre paréntesis, por eso la Torah dice, Un malvado en vida, se llama muerto igual. Porque la vida o la muerte, no es que cumpliste 120 años y te fuiste a no sé dónde, y estás tú firando, como dicen, dos metros abajo de la tierra. No, ese es el punto. Muerte es desconexión con ayer, desconexión de ayer. Este es el concepto de la muerte. Entonces, volviendo al Maymar, vida es Kedusha, es santidad. O sea, mal y tuma, impureza, es lo opuesto de Kedusha, es muerte. Por lo tanto, dado que a través del pecado, de haber comido del árbol de conocimiento del bien y del mal, se mezcló el mal en el hombre, en el interior del hombre, que este es el concepto de la muerte espiritual, de ahí se desprende también la muerte Kipshuta, la muerte literal. Que la persona fallece, fallecimiento como todos lo entendemos. Y esto también lo que quiere decir, que en el futuro por venir, Bila Amab es la Nezah, Dios se va a tragar la muerte por siempre, porque entonces en el futuro por venir, con la venida de Mayías, rápido en nuestro día, se va a anular el mal. Y dijimos que el mal, es la muerte espiritual. Entonces, si no va a existir la muerte espiritual, automáticamente no va a existir la muerte material. O sea, en la práctica, esto también es una discusión filosófica, y no vamos a meternos en esto ahora, pero, hay quienes dicen que la Toyra está hablando de este mundo material, e indica asuntos, Merrames, indica asuntos en los mundos espirituales, y hay quienes dicen al revés. La Toyra en realidad está hablando de los mundos espirituales, e indica asuntos en este mundo material. Apicabala es la segunda forma, Shalot dice esto, Pefeirush, la Toyra está hablando de las cosas espirituales nada más, y después esto se desprende de las cosas espirituales del mundo material, que nosotros vivimos. Entonces, si Dios va a destruir el mal, y con esto el mal se llama muerte espiritual, con esto Dios va a destruir la muerte espiritual, automáticamente no va a haber muerte material. A través de esto, automáticamente, bueno, simplemente para seguir las palabras del Maymar, también Bila Maveslamet, Bila Maves Kipshut, y Dios se va a tragar la muerte en forma literal. Entonces, uno es consecuencia del otro. El pecado es lo opuesto a la vida, porque es lo opuesto a Dios, es lo que Dios no quiere, automáticamente, si no hay pecado, no hay tumba, no hay impureza, no hay mal, etc., automáticamente hay vida eterna. ¿Veis? Segundo capítulo. Ahora bien, la razón por la cual, justamente en el futuro porvenir, se va a acabar el mal, se va a anular el mal, es decir, se va a anular la muerte espiritual, y automáticamente la muerte literal es, ¿por qué justamente en el futuro porvenir va a pasar esto? Porque entonces, va a haber, en el futuro porvenir, va a haber una revelación, una revelación de una energía divina, una luz divina, extremadamente elevada, que frente a esta luz divina, se anula automáticamente todas las oposiciones, todas las oposiciones. A partir de esa revelación de energía de Hashem, automáticamente no va a existir, es como dicen, poquita luz desplaza mucha oscuridad, donde hay luz, automáticamente queda desplazada la oscuridad, se va a revelar tal energía divina, que automáticamente no va a existir el mal. Y está explicado en aquel discurso, que el Rebe está citando, un discurso del Rebe Maharaj, del cuarto Rebe de Jabal, que a pesar de que también en la época de Beisamiktosh, del templo en Yerushalayim, que estaba construido el templo, y en particular en la época del primer templo, y cuánto más aún en la época de Shloymeh Melech, Shloymeh Melech construye el primer templo, él vivió, digamos, el primer templo, después falleció obviamente, el primer templo continuó existiendo por 410 años, entonces estamos yendo de atrás para adelante, en la época del segundo templo, y cuánto más aún en la época del primer templo, y cuánto más aún en la época de Shloymeh Melech, delante de la época del primer templo, que dicen nuestros sabios, en el Zoyar, que en la época de Shloymeh Melech, era el Zenit, ¿se dice? El Zenit. Zenit, gracias, ¿qué es hecho? El apogeo. Sí, el apogeo del pueblo judío, en las palabras del Zoyar, Kayamos y Arba Shlemusa, la luna estaba llena, es una, ¿cómo se dice? Una metáfora. Una metáfora, sí. En esa época había una revelación divina extremadamente elevada, y por causa de esa revelación divina extremadamente elevada, todos los pueblos, todas las naciones, se anularon frente a Shloymeh Melech. Y no a través de guerras, en absoluto, no había guerras en sus días, que por eso se llama Shloymeh, porque Shloymeh viene de la palabra Shalom, y el pasul dice, el versículo dice, Shalom Hayabiyam, paz hubo en sus días, por eso se llamaba Shloymeh Melech. Y estaba todo el universo entero, todo el mundo, todas las naciones del mundo, anuladas a Shloymeh Melech, les traían regalos y ofrendas, y qué sé yo. Era el apogeo total, absoluto, espiritualmente hablando, del pueblo judío, y sin embargo, la revelación que existía en la época, la revelación divina, que existía en la época de Shloymeh Melech, era de manera tal, que todavía había lugar para, esta es una expresión clásica, en los farim de mística judía, y en Ikas a Hitzoy, traducción literal, nutrición de las exteriores, pero esto está hablando de impurezas. En la época de Shloymeh Melech, a pesar de que había una revelación divina increíble, el primer beisamintash y bla bla bla, la muerte existía igual, y el pecado existía igual. Solo que, o sea, lo que está diciendo el revés, la revelación divina de la época de Mashiach es incluso superior, a la revelación divina de la época de Shloymeh Melech, en el primer templo. Solo que, esta nutrición, este agarre que tenía la impureza, en aquella época, era solamente, ok, lo voy a decir como está escrito acá, y después vamos a tratar de explicarlo. Ahoirayim de Kedusha, y no tenía Hizabe Pnimius. Traducción de esto, solamente en la parte exterior, o trasera, de la Kedusha, de la santidad, y la clipa, la impureza, no tenía ningún agarre, ningún, no sé cómo se dice, enganche, ningún anclaje, anclaje, gracias, en Pnimius, en un profundo, en lo más interior. ¿Qué está diciendo esto? Simplemente para dar un ejemplo, no está acá en el Maymar, y no habla de esto el Maymar tampoco, y este Maymar no es un discurso para explicar esto tampoco, hablando de otro tema, supone el discurso que nosotros entendemos de esto de Pastos, en términos simples. Esto es así, está escrito que uno no debe estudiar Torah, shelo y lishma, es verdad, sin ser en aras de la Torah, es verdad, está escrito, leila miase kadva Torah, shelo y lishma, shemite shelo y lishma, balishma, uno tiene que estudiar Torah, aunque no sea por buenas motivaciones, porque por estudiar Torah, sin buena motivación, un día vas a llegar a una buena motivación, ok, es verdad, es verdad, pero le jajila de entrada, uno no debe decir, bueno, voy a estudiar con una mala motivación, y un día voy a llegar, no, 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 de entrada, vos tenés que hacer las cosas bien, estudiar por una buena motivación, que sería una mala motivación, por ejemplo, estos son los ejemplos que se traen en la loja, para que la gente diga, wow, mirá el Rabino cuánto sabe, yo estudio mucha Torah, para venir a dar una clase, y que la gente diga, oh, este es un gran Rabino, y yo, se me llena el pecho de orgullo, la gente dice que soy un gran Rabino, y estoy feliz, así que voy a estudiar más, así van a decir que soy más grande todavía, ¿estudié Torah o no? Sí, ¿fue una buena motivación o no? No, absolutamente no, porque en realidad estoy estudiando para mí, no para Yem, ni para la Torah, etc., estoy estudiando por mi propio beneficio, ni para la Torah, ni para la Torah, ni para la Torah, exacto, por mi propio beneficio, ¿cuál es el problema? no, no, al final estudié Torah, al final enseñé Torah, y la gente está contenta, y escucharon, y estudiaron, y aprendieron, ¿cuál es el problema? ¿por qué no puedo tener, entre comillas, mi orgullo, de saber mucho Torah? El problema es, que si vos estudiás con una mala motivación, es muy posible, que termines totalmente alejado de la Torah, porque vas a buscar, al fin y al cabo, la motivación es el orgullo propio, personal, vas a buscar otras, motivas, otras cosas, otras asuntos que te lleven al orgullo, y te vas a dar cuenta que, hay muchos asuntos en el mundo que llevan al orgullo, no tienen nada que ver con la Torah, vas a dejar la Torah, y vas a trabajar en aquello que te va a llevar, a más orgullo y crecimiento, etcétera, y chao, podés llegar a ser el peor pecador de todos, ¿por qué? Porque empezaste por una mala motivación, bien, volviendo un poquitito para atrás, cuando estabas estudiando Torah, todavía eras el Gran Ravino de no sé dónde, lo hacías por orgullo, y estudiabas Torah, ¿era Torah o no? Sí, era Torah, pero esto se llama Hoirain de Ketukshu, ¿era santidad lo que estabas haciendo? Sí, pero no se llama, lo más profundo interior de la santidad, se llama lo exterior de la santidad, no era por una buena motivación, ¿pero era santo o no? Sí, era Torah, ¿y era verdad o no? Sí, era verdad, se llama Hoirain de Ketukshu, lo exterior, lo último, la espalda, digamos, de Ketukshu, lo más profundo de la santidad, lo más profundo de la santidad, es la persona que estudia Torah, por la Torah misma, esto también se puede charlar, qué significa, no importa ahora, el punto es porque, Ketukshu dijo acá que hay que estudiar Torah, estudiamos Torah, punto, esto es Pnimius, esto es lo más interior y lo más profundo, la clipa, la impureza, solamente puede enganchar a una persona, en la Hoirain de Ketukshu, en lo más exterior de la santidad, si una persona está estudiando Torah, por Dios mismo, la clipa no puede venir y decir, no, pero tu orgullo, ¿quién le importa mi orgullo? Era Dios, lo único que me importa es Dios, y estudió Torah, porque Dios dijo que hay que estudiar Torah, ahí no tiene agarre la clipa, no tiene cómo enganchar a esa persona, porque la persona no le está dando lugar, a nada, excepto Dios, estudiamos Torah por Dios, Torah es Dios, ahora ahí se escucha Ketukshu, Kulohat, se puede ver de diferentes maneras, el punto es, entender, que, esto es lo que está diciendo acá el Rebbe, la clipa, ¿se entiende este ejemplo que dieron? La clipa, la impureza, en la época de Sholeviamel, existir, existía, estaba ahí, a pesar de que había una revelación divina muy profunda, y Pesamíktash, y Templo, etcétera, solo que, la clipa, la impureza, solamente podía agarrarse y engancharse, en ahoirain de Ketukshu, esto es lo único que podía acceder a la clipa, en lo exterior de la santidad, pero no en primis a Ketukshu, no en lo más profundo de la santidad, acá hay todo un corchete que yo lo voy a saltear, y después volvemos, lo que no es el caso, con la revelación divina que va a haber en el futuro por venir, va a ser de manera tal, tan profunda y tan elevada, que, la impureza no va a poder ni siquiera agarrarse, de Hitzóinios, de lo más exterior de la Ketukshu, de ninguna manera, y automáticamente se va a anular en forma completa, porque no va a tener de qué sostenerse, en dónde, con qué nutrirse, en Kabbalah se habla mucho de yenikas a Hitzóinios, yenikas a Klippa, nutrición, nutrición significa como alimentarse, hoy estamos ayunando, y no estamos nutridos, y tenemos hambre, bla, 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 el ser humano necesita nutrirse, la Klippa también se nutre, si Dios libre y guarde, un ser humano no tuviese nada de comida, por no sé cuántos días, ¿qué pasaría? Ya, se acabó, lo mismo pasa con la Klippa, si no tiene de dónde agarrarse, la impureza, de dónde agarrarse, de dónde nutrirse, se acabó, entonces en la época de Moshiach, la revelación divina que va a existir, va a ser tan elevada y tan profunda, que no va a dar lugar, a que la impureza se agarre de ningún lado, al no tener de dónde agarrarse, va a dejar de existir, se va a anular, ahora bien, volvemos para atrás, en el corchete Rebe dice algo muy interesante, Rebe plantea así, bueno, dijimos que estábamos parados, en la época del primer templo, y Shlaime Amelk, en el cual la revelación divina, era muy profunda, muy elevada, ok, existía el mal, y estaba solamente agarrado, en Jitsonius, en el exterior, de la vida de las personas, o sea, por ejemplo, gente que tenía malas motivaciones, etcétera, el Rebe pone entre corchetes así, podríamos decir, que este asunto, de que en la época de Shlaime Amelk, todavía había un espacio, para que, y en Icas a Jitsonius, para que se nutra la impureza, ¿cómo sabes esto? ¿dónde lo ves? Esto se ve, se reconoce, también en la forma, en que estaban anuladas, anuladas, todas las naciones, del mundo, hacia Shlaime Amelk, y como por ejemplo, Malkas Shva, la reina de Shva, que hay quienes dicen, que era Estiopía, no sé, hay diferentes opiniones, que era Etiopía, o que era Nubia, que se llama, en algún lugar ahí, en Egipto. Malkas Shva, la reina de Shva, a pesar de que, también, estando en su tierra, y solamente, haber escuchado, el nombre de Shlaime, la fama, perdón, que tenía Shlaime Amelk, ella se anuló, un poco, o sea, imaginemos, hasta donde llegaba, el nombre, y la, el renombre, etc., de Shlaime Amelk, que incluso, hasta en ese lugar, la reina de Shva, escuchó, y ya le llamó la atención, y por eso, fue hacia Shlaime, fue a visitarlo, a Shlaime Amelk, y en particular, después de que vino hacia él, y vio su hojma, su sabiduría, etc., a través de esto, se anuló, frente a él, en forma de, como dice el pozo, que el versículo, ella no tenía más, aliento, más fuerza, wow, este tipo es impresionante, sin embargo, incluso en ese momento, ¿quién era esta tipa? Malkas Shva, era la reina de Shva, ¿ves que ella dejó de ser, lo que ella era? Ella continuaba siendo, una gentil, reina, es decir, lo más elevado, de otro lugar, ay Shlaime Amelk, si realmente hubiese habido, bitul, anulación total, ella hubiese, figurativamente hablando, si hubiese sacado la corona, hubiese dicho, yo no soy reina de nada, este tipo, Shlaime Amelk, es el absoluto, es el rey de todo, dejo mi reinado de lado, y paso a ser un súbdito, no sé, un sirviente de este rey, no, no, ella vio que el tipo era un fenómeno, Shlaime Amelk, pero ella seguía siendo la reina de Shva, más aún, Shlaime Amelk, le dio cowboy a esta mujer, un montón de honor, le rindió honores, como reina, entonces acá vemos, que es verdad, la clipa, la impureza, estaba muy anulada, en la época de Shlaime Amelk, pero todavía existía, y todavía había algo de agarre, este es otro ejemplo, que el Rebe da acá, similar a lo que yo pensé anteriormente, del cowboy, el honor, había esta cosa, de todavía rendir honor, a esta reina, que, a pesar de que ella estaba maravillada, con la sabiduría de Shlaime, todo lo que quieras, pero todavía había que rendirle honor, y así que existía, clipa, impureza, y estaba agarrada, en el concepto de, por ejemplo, el cowboy, el honor, como el ejemplo que yo di, quien estudia, simplemente para que le rinda el honor, por el orgullo, y que se yo, que es un gran rabino, etcétera, etcétera, entonces con esto, el Rebe explicó, por qué, en el futuro por venir, digamos, la técnica, la teoría, detrás del concepto, de que en el futuro por venir, perdón, se va a anular, toda la impureza, etcétera, porque la revelación divina, va a ser muy profunda, muy elevada, tanto, que se va a anular totalmente la clipa, incluso superior, a la revelación divina, que había, en la época de Shleim Amel, ahora bien, tres, la explicación, de la diferencia, en la revelación divina, que había en la época de Shleim Amel, es que, a partir de esa revelación divina, todavía, había espacio, para Yenika, para que se alimente la clipa, la impureza, desde el lugar de Ahoiraim, como explicamos anteriormente, por lo menos, de atrás, o de afuera, de que se yo, como lo quieran ver, la diferencia entre esta revelación divina, de la época de Shleim Amel, y la revelación divina, del futuro por venir, que por esta revelación, se va a anular, totalmente, la nutrición, que tiene la impureza, etcétera, es, esta diferencia, porque ahora lo único que dijimos, es que existen, dos, revelaciones divinas, pero, ¿cuál es la diferencia concreta? Explica el Rebbe Maharaj, en su discurso, que es similar a la diferencia, pero ahora, observando el servicio, a Dios, del hombre, entre, Surmerah, y Moyesberah, entre una persona que, se aleja del mal, como dice, Surmerah, más ahí estoy, alejate del mal, y hace el bien, este es un nivel de servicio a Dios, muy elevado, Surmerah, no hace nada que, no se puede hacer, pero hay un nivel superior a esto, Moyesberah, odiás el mal, no es lo mismo, yo me puedo alejar, ahora voy a explicar, yo me puedo alejar del mal, ¿sabes qué? está buenísimo, solamente que no se puede, aquí me voy corriendo, incluso existe la expresión, así como te escapás de la muerte, si un tipo te vas corriendo, con un cuchillo para matarte, salís corriendo, y te escapás lo más rápido que podés, bueno, existe, cuando la persona entiende, que una aveira, una transgresión, es el mal, literalmente, como dijimos antes, te lleva a la muerte, etc., te escapás de la muerte, de la muerte, te escapás de la aveira, pero existe otro nivel, en el cual odiás, en lo más profundo de tu corazón, el mal, surmerah, una persona que se aleja del mal, es una persona que lo desplaza, al mal, chao, fuera, pero no lo odia, esencialmente no lo odiás, está bueno, rico, es agradable, etc., etc., cada uno puede encontrar sus ejemplos, etc., no, te escapás del mal, pero no lo odiás, automáticamente, a pesar de que en la práctica, desplazás el mal, y lo rechazás, sin embargo, queda en la persona, un espacio, para ese mal, en su interior, porque en el momento que vos decís, me gusta, a pesar de que no se puede, pero me gusta, y lo quiero, existe la posibilidad, podría ser súper lejana, pero es que lo hagas, porque te gusta, y un día, has vellado, una persona puede caer, Dios libre guardia, puede tropezar, porque existe en su interior, la posibilidad, ¿por qué existe la posibilidad?, porque me gusta, al punto tal, que en forma oculta, y es, hay una especie de pizca, de amor a ese mal, no amor como un hombre o una mujer, pero estamos hablando de, proyección hacia eso, la persona dice, me atrae, me gusta, como está explicado en el Tania, al respecto del concepto, de un tzadik, un tzadik, un justo, pero que no es pleno, no es completo, es decir, que tiene todavía, algo de amor, hacia el mal, ¿lo hace? no, es un tzadik, pero está en su interior, la posibilidad, y si, lo que no es el caso, cuando la persona odia el mal, es decir, que es, la persona odia el mal en absoluto, en forma absoluta, que en el mundo del Tania, sería, tzadik gomor, es un tzadik completo y pleno, entonces, en su interior, no hay ninguna posibilidad, de que haga el mal, no existe, porque lo odia, todo lo contrario, odia el mal, lo odia, con un odio absoluto, y una abominación completa, de la misma manera, la diferencia entre la revelación divina, que existía en la época de Sholeim HaMelech, frente, a la revelación divina, que va a existir en la época de Mashiach, la revelación divina, que había en la época de Sholeim HaMelech, del rey Salomón, a pesar de que era una revelación, frente a la cual, se anulaban todos los opositores, y Sholeim HaMelech, no tenía oposición, no hubo guerras, nada, similar, al concepto de Surmerá, de que te alejas del mal, que la persona desplaza el mal, y lo rechaza, y sin embargo, todavía había un espacio, para Ienikas a Hitzayn, para que se nutra, la impureza, como fue explicado anteriormente, por lo menos, a Hoiraym de Kedusha, en el exterior de la Kedusha, de la Santidad, no en el Primius, no en la más profunda, como fue explicado, en el capítulo anterior, lo que no es el caso, con la revelación divina, que va a existir, en la época de Moshiach, es similar al concepto, de Moyes Berra, de odiar el mal, en forma completa, Tahris Amius, absoluta abominación, en ese caso, no hay ningún lugar, para lo que es opuesto a Kedusha, entre paréntesis, nos falta poco, es un maimer corto, entre paréntesis, esto es uno de los lugares, donde se puede ver, hay infinitos lugares, pero acá se ve claramente, como conceptos, que son meramente místicos, y decimos, este nivel, el otro nivel, que se, ya que se cuantos, tiene una aplicación práctica, y concreta, en la vida concreta, de la persona, Sur Merra, Moyes Berra, y esto es lo que hace Hasides, y esto es una de las diferencias gigantes, entre Hasides y Kabbalah, Kabbalah te va a hablar, en la época de Shlein Abelach, se revelaba, por encima de qué cosas, estoy inventando, Atik, de no sé qué crees, y en la época de Moshia, Atik, de no sé dónde, y ahí te quedaste, bueno, ¿qué tiene que ver conmigo? Así es, así te explica, este nivel significaría, alejarse del mal, pero en tu interior, todavía quedaba, este otro nivel significa, cortar totalmente, la relación con el mal, esto es lo que explica, el Rebe Maharaj, en su discurso, y podríamos agregar, dice el Rebe, de acuerdo a lo que está explicado, en el Tanya, la, que hay una especie de, de regla, regla inversa, ¿cómo es? no me sale la palabra, de proporcionalidad inversa, de proporcionalidad inversa, sí, el Tanya explica, que, cuanto más odio, hay, a la Citra Ajra, al otro lado, y, cuanto más asco, uno le tiene al mal, tanto más amor, uno le tiene a Dios, es un tipo, inverso, odio muchísimo al mal, amo muchísimo a Dios, y la diferencia entre Sur Merah, y Moyes Berah, la diferencia entre alguien que odia al mal, perdón, alguien que se aleja del mal, y alguien que odia al mal, no es solamente, al respecto de, cómo se niega el mal, este se escapa, y el otro lo odia, no es solamente esto, sino que también tiene una, directa relación, con el amor, que la persona tiene a Dios, la otra mitad, por así decir, de la ecuación, si vos solamente sos Sur Merah, te alejas del mal, quiere decir que tu amor a Dios, es muy profundo, tiene un límite, si vos odias el mal, significa que tu amor a Dios, es extremadamente profundo, y de acuerdo a esto, se endulza, es una expresión que el rey usaba, muchísimas veces, Tumtac, queda más agradable, más glad, más suave, más dulce, la comparación, de esta diferencia, entre, alejarse del mal, u odiar el mal, y, la diferencia que hay, entre la revelación divina, que había en la época de Shleim HaMelech, con la revelación divina, de la época de Moshiach, que la diferencia entre ellos, en la forma de negar el mal, es decir, que la revelación divina, en la época de Shleim HaMelech, todavía había algún espacio, y en Icazajitzeinim, para el mal, lo que no es el caso, con, la revelación divina, de la época de Moshiach, ¿por qué, es esa diferencia? en realidad, basada en la diferencia, de, ¿cómo va a ser esta luz, esta energía, y revelación divina, en esa época? en otras palabras, lo que el Rebe agregó, en este pequeño párrafo es, acá no estamos hablando, solamente de analizar el mal, te alejas del mal, u odias el mal, sino que en realidad, la base de esto es, lo bueno, lo positivo de esta cuestión, es decir, si la persona ama a Dios, con toda su profundidad, o no, y en la práctica, esto es lo que muestra, la diferencia, entre la revelación divina, de la época de Shlavia Melech, en donde Dios estaba revelado, perfecto, pero había cierto límite, de esa revelación, frente a la revelación divina, de la época de Moshiach, que, de vuelta, todo el discurso, está basado en la idea, de que se va a anular la muerte, ¿por qué? porque la revelación divina, va a ser tan profunda, se va a dejar de existir, la muerte, es como Moyes Berrá, como quien odia el mal, o, del otro lado, quien ama a Dios, en forma absoluta y total, ahora bien, cuatro, quedan dos capitulitos más, he sabido que todas las revelaciones, del Giluim, todas las revelaciones divinas, en el futuro por venir, dependen de nuestras acciones, y nuestro trabajo, ahora, el Revelecita del Taño, o sea, no solamente, nos sentamos acá, y estudiamos, diciendo, bueno, cuando venga Moshiach, va a pasar esto y aquello, más de un torno, levantamos, y nos vamos a shluchun, nos vamos a dormir, así que el Revelec, automáticamente, es algo súper común, en todos los trabajos del Revelec, decía, bueno, todo esto, que va a pasar, depende de nosotros ahora, así que andase algo, para que eso pase, y aquí se entiende, que el hecho, de que en el futuro por venir, va a haber una revelación, que no va a dar lugar, a que se nutra la impureza, como dijimos al comienzo, se va a tragar la muerte por siempre, es, esta revelación va a ser, como está explicado en aquel discurso, del Revelec, que a través de que el pueblo judío, odiemos el mal, en forma tahri-sasina, en forma absoluta y total, o sea, eso es algo que está, a disposición de cada uno de nosotros, si bien, no vamos a hacer tzadik, y un poquito depende de Hashem, si Hashem nos quiere regalar tzadik, pues de vuelta, depende de él, y no de lo que nosotros hagamos, pero el punto es, que en ciertos aspectos de la vida, está en nuestras manos, tzadik, está en nuestras manos, un ejemplo tonto, ya sé que es tontísimo, pero es fácil, por eso lo digo, hay ciertas situaciones, o ciertas personas, lo que sea, que les propones, comer un pedazo de jamón, y te dicen, me da asco, a esta altura, me da asco, antes, qué sé yo, cuando la persona, todavía no cumplía toireomitsu, o lo que sea, y después esa chuba, se arrepintió, y antes le gustaba incluso el jamón, ¿por qué no? son chichitos jamón de queso, que tiene de mal, justo hoy tenía que dar un ejemplo, con comida, ¿por qué va a ser? Llega una situación, un momento en el cual la persona dice, no solamente no quiero, porque la toira dice que no, me da asco, me lo pones adelante, me genera asco, en ese aspecto, en toda la toira mitzvess, que son 613 mitzvess, y alam, y se mispan, y leyes, infinitas leyes, ok, en todo el resto, ¿sabes qué? ¿qué va a ser? Somos lo que somos, y hacemos lo que podemos, pero en ese aspecto, soy un tzadik, ¿por qué soy un tzadik? porque odio, eso, llamando, digamos, esa situación, el mal, porque la toira dice que no se puede comer, entonces lo llamamos el mal, no importa, el punto es, que está nuestro acceso, en ciertas situaciones puntuales, sal tzadikim, ¿qué significa sal tzadikim? odiar el mal, esto es lo que está explicando Rebbe, a través de esto, a través de que cada uno de nosotros, entre comillas, esto lo digo yo, no está en el Maymar, conquistamos, digamos, diferentes aspectos, en nuestras vidas, en los cuales pasamos a odiar el mal, y literalmente, a través de esto, ahora sí, en el Maymar, se genera arriba, espiritualmente hablando, el pasuk, el versículo que dice, ve, Eizaf San Eisi, que Dios lo odia a Yaquif, es un pasuk famoso, es un pasuk de Malachi, pasuk dice, si no recuerdo mal, todo el pasuk, a Loi Aj y a Eizaf le Yaquif, ¿acaso Eizaf y Yaquif no son hermanos? Yaquif representa, digamos, al pueblo judío, Eizaf, digamos, una gran representación de todas las naciones del pueblo, del mundo, quiero decir, y entonces, aparentemente, para Dios es todo lo mismo, ¿qué diferencia hay? en un ser humano, en otro ser humano, es la misma cosa, Dios es infinito, ¿qué diferencia hay entre el pueblo judío y el resto de las naciones? El versículo continúa diciendo, es Yaquif, Y a Yaquif lo amó, y a Eizaf lo odio. Entonces, ¿qué significa, el Rebbe concluye la frase, Betajlis Asina, con un odio absoluto, ¿qué significa este odio, entre comillas, de Dios a Eizaf? se genera, se genera, ese odio, a través de que yo mismo, acá abajo, y odio, entre comillas, Eizaf, al mal, el concepto del mal, esto ya no tiene que ver con las naciones, estamos llevándolo, a nuestra vida particular, a través de que nosotros odiamos el mal, Dios pasa a odiar el mal, como se dice, cuando Dios odia el mal, automáticamente se anula, porque ya no tiene de dónde agarrarse, como explicamos ampliamente, y por este odio, por así decir, automáticamente va a ocurrir, Mesrubah Hatumah Avriminares, Dios va a destruir, el espíritu de impureza de la tierra, y este es el concepto de, Bilam Aveslanetzach, como empezamos el discurso, que Dios se va a tragar la muerte, ahora bien, dado que Dios vio, que hay tzaddikim, y que son pocos, así dice el Midrash, Lagimore, dado que Dios vio, que existen tzaddikim, pero son pocos, y en particular, que el odio al mal, en forma completa, es el nivel de un tzaddikomur, no es un tzaddik completo, no solamente un tzaddik, sino un completo, y hay pocos de esto, e incluso, al respecto del Beinoni, de una persona intermedia, he sabido la frase, que dijo el alto Rebe, Alevai Beinoni, ojalá yo fuese un Beinoni, dijo el alto Rebe, que si que Beinoni, una persona intermedia, también es un flor de nivel, en el servicio a Dios, y el concepto, de Bila Marzanetsar, que Dios se va a tragar, a la muerte, esto ocurre, en todo el pueblo judío, y Dios se lo dice, a todo el pueblo judío, a través del profeta, se para, tzaddikomur, tzaddik completo, es medio lejos, Beinoni, también es lejos, pero Dios me dijo a mí, que no soy ni tzaddik, ni Beinoni, ni justo, ni intermedio, que yo, puedo generar, que Dios se traga a la muerte, y donde está esto, a mi alcance, de aquí se entiende, que voy de este trabajo, de odiar el mal, en forma completa, y absoluta, puede ocurrir, también en los Beinoni, también en las personas, intermedias, comunes y corrientes, como nosotros, e incluso, en aquellos, que están por debajo, del nivel de Beinoni, es decir, que cada uno, de los Yehudim, tenemos momentos, específicos, el Rebbe pone, por ejemplo, en el momento del rezo, o en el momento, en que la persona, está estudiando toiro, o en el momento, en que está cumpliendo, una mitzv, que, una mitzv, que realmente le gusta, y le llama la atención, y la disfruta, en esos momentos especiales, o incluso en el momento, en que está haciendo, cosas mundanas, pero las está haciendo, el Eishem Shomay, y minanas del cielo, y cuanto más aún, cuando está haciendo, cosas mundanas, pero en forma de, Beholdro, Jehudro, Eiu, es decir, que a través, de la cosa mundana, que está haciendo, conoce a Dios, como está explicado, en otros lugares, no me quiero extender, para no hacerlo muy largo, ya veo la gente, bostezando, etcétera, es decir, está al alcance, de cada uno de nosotros, en momentos específicos, en actividades específicas, como yo expliqué, que en ese momento, estás, entregaste, toda tu existencia, acá el Rebbe lo pone en Yiddish, Ergitzich Iberingansen, te entregaste totalmente a Dios, y a través de esto, no hay posibilidad, de que, comillas, citando un versículo, Begadim Tzoim, tenga las ropas sucias, entre comillas, y seas como un Tzadik Komul, seas un Tzadik absoluto y completo, ¿se entiende? Hay momentos específicos, como yo expliqué, al respecto del jamón, bueno, el Rebbe lo puso, en ejemplos mucho más lindos, por supuesto, porque eres un Rebbe, y yo soy yo, el momento de la atfila, el momento de estudio de toira, el momento que cumplís una mitzvah, que te guste, disfrutás, o incluso si haces cosas mundanas, Le Shem Shomai, mineras del cielo, o a través de las cosas mundanas, conocer a Dios, en esos momentos, estás totalmente entregado a Dios, y sos como un Tzadik Komul, y por cuanto esta revelación divina, que se genera a través de estas situaciones, estudiado de toira mitzvah, etcétera, etcétera, como ya expliqué, esta unión que se genera con Dios, es Nitzhi Leiren Voen, en las palabras del Tain, es eterna, por siempre, por lo tanto, se proyecta a través de estas actividades, de esta manera, o sea, por ejemplo, una mitzvah, en la cual una persona se entrega totalmente a Dios, en esa mitzvah, y la disfruta, etcétera, a través de esto, se genera una revelación, que no da lugar en absoluto, a que exista, y en ikasajitsainim, a que exista la nutrición de las clipoids, vi la mavezanetsa, que Dios se traga la muerte en forma eterna, el Rebbe explicó, falta un capítulo nomás, el Rebbe explicó en este capítulo, que está al alcance de cada uno de nosotros, en la práctica, generar que Dios se traga la impureza, a la muerte, y esto es el último capítulo, esto es lo que significa, vi la mavezanetsa, que Dios se va a tragar la muerte en forma eterna, que todo momento, en que todavía no terminamos el refinamiento del mundo, y nuestro refinamiento personal, y el bien y el mal, están mezclados uno con el otro, y esto incluye, la época en la cual el templo estaba construido, e incluso, la época de Shloymeh Melch, de Kaimsiarba Shlomusa, que la luna estaba llena, entre comillas, donde sea el sumum, y el apogeo del pueblo judío, espiritualmente hablando, todo tiempo, en que no terminamos el trabajo, existe el concepto de la muerte, no se olviden, este paréntesis, que el Rebbe estaba hablando, de la muerte de su propia madre, once meses antes, todo tiempo, que no terminamos el trabajo, existe la muerte literal, como la conocemos, ¿por qué existe esa muerte? En teoría, o sea, la teoría detrás de esta cuestión es, para que no exista, el mal, en forma eterna, como explicamos en el primer capítulo, y esta es también la razón, por la cual los Tzadikim, van a retornar, al polvo, un instante antes, de Trias Amazing, de la resurrección de los muertos, se le dice la que mora, en el Zagar también, Trias Amazing, la resurrección de los muertos, significa que, así como será, todos los muertos, se van a levantar, pero que pasa, con los que estén vivos, en el momento, en que ocurra Trias Amazing, la que mora cuenta, van a morir, y después van a revivir, no puede decir, no, si ya estaba vivo, para que tener que morir, y revivir, el Rebbe pone acá, entre corchetes, que a pesar de que, el Talmud, la que mora dice, Medrashim dice, que los Tzadikim, no se pudren en la tumba, e incluso en ese momento, antes de Trias Amazing, de la resurrección de los muertos, el cuerpo de los Tzadikim, va a estar, por cientos y miles de años, Kayam, como se dice, se sostiene, va a estar entero, entero, ahí en la tumba, donde sea que están enterrados, los Tzadikim, etcétera, etcétera, está entero ahí, sin embargo, antes de Trias Amazing, van a volver al polvo, a la tierra, ¿por qué? ¿por qué? ¿por cuánto? ¿por qué se necesita este, este proceso de muerte, y volver a revivir? ¿por qué? ¿por cuánto? que a través del pecado, de haber comido, del árbol, del conocimiento del bien y del mal, se generó, como fue explicado, una mezcla del mal, en todo el mundo, por lo tanto, incluso, es un hidrush, es una novedad, el rebe lo trae, en este espacio, incluso, los cuerpos de los Tzadikim, van a necesitar un zihuk, un refinamiento, el rebe pone acá, en una nota, esto es un hidrush, es una novedad, porque acá decir, que los Tzadikim, estamos hablando de Tzadikim en serio, ¿sí? los Tzadikim, Tzadikim, necesitan un refinamiento, hay que tener hombros, hay que tener hombros amplios, para decir una cosa así, el rebe pone acá abajo, en una nota, que, aún así, es verdad, los Tzadikim necesitan cierto zihuk, cierto refinamiento, pero este refinamiento, puede ocurrir a través de bitul, de anulación en vida, por supuesto, como decimos en el rezo, todos los días, que mi alma sea como polvo, frente a todos, esto lo decimos en el rezo, todos los días, tres veces por día, al final de Shemón Esre, en el cual, es un nivel de bitul, de anulación, en el cual mencionamos, el concepto del polvo, es como volver al polvo, volver a la tierra, que mi alma sea como la tierra, entonces, dice el rebe, en ese caso, si ese Tzadik, estaba en ese nivel de bitul, que se sentía como polvo de la tierra, como dijo Abraham, como dijo Abraham, como dijo Abraham, como dijo Abraham, yo soy polvo de cenizas, entonces, no va a necesitar retornar al polvo, se entiende, el rebe pone ahí una condición, es verdad, los Tzadik, necesitan retornar al polvo, como dice la que more, si, pero si estaban en un nivel espiritual, tan profundo, que ya eran polvo, no necesitan retornar, ya eran tierra, lo que no es el caso, entonces, volviendo al discurso, todo tiempo, volviendo al tema, todo tiempo que no terminamos el refinamiento, hay que, existe la muerte, existe la muerte, lo que no es el caso, en el futuro por venir, después de Tzadik, después de la resurrección de los muertos, cuando exista el concepto de, el versículo dice, voy a destruir, el espíritu de impureza de la tierra, entonces no va a existir más la muerte, ni físicamente hablando, ni espiritualmente hablando, por supuesto, y de ahí se desprende físicamente hablando, y entonces el cuerpo también va a vivir en forma eterna, que incluso según la opinión que dice, que incluso según la opinión que dice, que incluso según la opinión que dice, que el versículo que dice, en Ishaia, que inarben mea shana yomuz, Ishaia dice que en la época de Moshiach, un joven, a los cien años se va a morir, un momento, el mismo Ishaia dice que no va a haber muerte, y acá dice que a los cien años se van a morir, va a ser un joven a los cien años, y hay una opinión en el Midrash, que dice que esto es Kipshutoy, que esto es literal, entonces pará, entiendo, me dijiste que no va a haber muerte, y el versículo mismo dice, y el Midrash dice que es literal, que va a haber muerte, ¿de qué estamos hablando? Entonces esa opinión dice, el Rebbe explica, perdón, el Rebbe explica, que esto es solamente al respecto de Bneinnoiach, es un Hidush también, una novedad, es decir, los gentiles van a morir a los cien años, lo que en ese caso, al respecto del pueblo judío, Bila Mabes la Letzach, se va a tragar la muerte por siempre, es un Hidush, interesante, ¿no? Interesante, y seis meses más aún, incluso el concepto de la muerte que va a existir, según esa opinión que existirá la muerte, porque hay otra opinión que dice que en realidad no va a existir muerte, ni siquiera a los cien años, que eso está hablando antes, de T'hiyos Amé, ¿sí? de la resurrección de los muertos, o sea, hay otra opinión que dice que ni siquiera Bneinnoiach, van a morir, pero volviendo a esta opinión, que dice que Bneinnoiach van a morir a los cien años, incluso de acuerdo a esta opinión, no va a haber una muerte literal, sino que va a ser nefila, una caída, una bajada de nivel, que como dice en el Zoyar, una persona que baja de nivel, es como si fuese un muerto, es una especie de muerte, bajar de nivel significa bajar de nivel de Toiro Mitsu, sino de que antes tenías un millón en la cuenta de banco, y ahora tenés 500 mil, estamos hablando de cosas espirituales, y como está explicado en el discurso mencionado anteriormente, del Rebe Maraj, que a través de que las chispas de Kedusha, que fueron tragadas en la impureza, se van a refinar y se van a elevar, el mal que está en esta impureza, es decir, el cuerpo físico de Bneinnoiach, y de los Yehudim transgresores, etcétera, etcétera, que se llama mal, en comparación a las chispas de Kedusha, que había dentro de ellos, un momento, no tiene sentido esto, esto es lo que pasa cuando uno lee y traduce directamente, a través del refinamiento, de las chispas de Kedusha, que fueron tragadas, o no sé cómo se diría, puestas en el interior de estos, sí, absorbidas, absorbidas, sí, esa es la palabra, absorbidas, gracias, en el interior de Bneinnoiach, en el interior de Yehudim pecadores, etcétera, a través de que se refine esto, el mal en ellos se va a separar del bien, y va a caer para abajo el mal, o sea, se va a ver una separación, entre el bien y el mal, en forma completa, y esto va a ocurrir en Hume y Saoilam, en las naciones del mundo, lo que en ese caso, con el pueblo judío, se va a elevar incluso el cuerpo físico, es decir, que incluso el cuerpo físico, se va a alimentar, de lo espiritual, como la neyama, como el alma, y no solamente esto, sino que el cuerpo físico, va a estar por encima de la neyama, lo material, va a ser incluso superior a lo espiritual, como está escrito al respecto, de la época de Moshiach, ne keiva tisevib gov, la mujer va a rodear al hombre, que esto lo que simboliza es, que incluso lo material, va a estar por encima de lo espiritual, en el futuro por venir, o sea, todo lo que dijimos anteriormente, era una especie de pilpul, de deducción lógica, al respecto de B'nai Nóyaj, lo que Rebbe explicó, B'nai Nóyaj, nos falta una línea nomás, B'nai Nóyaj, lo que Rebbe explicó, para que quede claro, es, punto número uno, hay dos opiniones, una opinión dice, incluso, B'nai Nóyaj, van a vivir eternamente, esto es una opinión en el Midrash, vamos a hablar a otra opinión, dice, que no, van a morir a los 100 años, incluso, de acuerdo a su opinión, en realidad, no quiere decir, que van a morir literalmente, sino que van a bajar de nivel, e incluso, de acuerdo a su opinión, el mal, que estaba en su interior, se va a separar del bien, también, en la época de Mashiach, va a haber un refinamiento completo, del mundo entero, y esto va a ser en la práctica, en forma revelada, aquí abajo, debajo de Diez Tfaj, en este mundo material, con la Geula, verdadera y completa, a través de Mashiach, nuestro justo Mashiach, rápido, literalmente. Amén. Amén.